Alerta en C5N, el gobierno acaba de tomar la decisión de prorrogar el blanqueo, en principio, y la información la trae Ezequiel Gutmann, se extiende el plazo que está otorgado para blanquear activos, para ingresarlos dentro de lo que es este régimen, que había habilitado cuentas especiales en los bancos y que en principio tenía una fecha de vencimiento cercana. ¿Por qué se toma esta decisión? Y ya vamos a la información de carácter formal. Bueno, porque en los últimos días venía teniéndose un registro relativamente alentador. Habían ingresado muchos recursos, muchos fondos, muchos dólares en las cuentas especiales. El gobierno tomó nota de esto y por eso entonces se extendió el plazo, Ezequiel. Así es, hasta el 30 de octubre se extiende el plazo para la regularización de activos, es decir, para el blanqueo de dólares no declarados y otros bienes en el marco del blanqueo convocado por el gobierno nacional. ¿Qué es lo que pasa básicamente? Bueno, el Ministerio de Economía, urgido por el ingreso de dólares, por la necesidad de fortalecer las reservas, en un esquema de Crolling Peck que apunta a contener el tipo de cambio, pero bueno, ante la falta de dólares, el gobierno decide ampliar el plazo para que se puedan seguir blanqueando dólares en el sistema. Sí, a ver, yo estuve hablando con contadores que se han especializado durante el blanqueo del macrismo, ¿no? Entonces me decían que no hubo mucho movimiento en este blanqueo y lo que se estaba esperando, como los plazos fueron muy cortos, se estaba esperando que se prorrogara. ¿Creen que va a poder ingresar más cantidad de dinero en el blanqueo? Hasta ahora es corto, es poco el dato. El dato real es que aumentaron los depósitos en dólares en un mes en 5.000 millones de dólares, de 19.000 millones que había, hoy daba el dato exacto Cristian Bouteller, economista, financista, de 19.000, dato del Banco Central, ¿no? A 24.000 millones. Y ese aumento, 5.000 millones, no fueron a reservas brutas, fue nada a reservas brutas, muy poquito. La inmensa mayoría de esto que entró quedó en los bancos. ¿Y eso qué quiere decir? Hay 4.000 millones de los 5.000 que entraron que se los quedó en los bancos. ¿Por qué? Porque si vos dejabas el dinero solo un mes, bueno, vos entrabas tu plata, no pagabas nada de multa, tenías que traer un mes. Pero era condición dejarlo en el banco. Sí, un mes. Entonces se están esperando hasta el lunes para ver efectivamente cuánta de esa plata se va o queda. Sí, pero ¿por qué reservas, Colo, perdón? Porque se decía que se activaba, por ejemplo, el mercado inmobiliario a partir de esto. Puede que suceda eso, pero ¿por qué decís vos? ¿Puede ir a reservas algo de eso? A reservas brutas, claro. Porque una parte va como encaje, ¿viste? Ah, los encajes de los bancos, lo que tiene que quedar ahí. Exacto, en dólares. Después del corralito de la época del 2001, hay una disposición donde parte de los depósitos en dólares van como encaje del Banco Central. Digamos, es la garantía de que a vos te van a devolver los dólares. Por eso, siempre cuando hay maniobras o especulaciones de corridas y de corralito, no existe por esta ley. Pero bueno, independientemente de eso, también existe otra opción que había dado el gobierno, que es, bueno, vos podés traer tus dólares y dejarlos un año y medio en la Argentina si los pones en una cuenta especial y lo haces en inversión financiera. Bueno, todo esto es lo que todavía no se sabe si va a suceder y es lo que el gobierno está dando más plazo para incentivar eso. Habrá que pensar, bueno, cuál va a ser la suerte de aquellos que ingresaron los dólares en la cuenta especial, si es que esto se extiende, es decir, tenían previsto el lunes retirarlos. Vamos a ver cómo resulta esto. En concreto, yo coincido que lo más importante para el gobierno de esto que está teniendo lugar es que esos depósitos en dólares el gobierno los puede contar como parte de las reservas del Banco Central y el dinero es fungible, es decir, ese asiento contable que uno dice, bueno, pero es un dólar de un particular depositado en un banco, el gobierno lo cuenta como parte de las reservas del Banco Central y el Banco Central lo usa. Digo, ¿esto para qué? Para pagar, por supuesto, importaciones, para pagar algún otro tipo de operación de carácter comercial o financiera. Ahí es donde me parece que apunta el gobierno y sobre todo esto, hubo una especie de crescendo de menor a mayor, los últimos días registran un incremento en torno a los 500, 600, 700 millones de dólares por día. En función de eso, entonces, es lo que se termina viendo. No sé, Seguil, si querés sumar algún dato adicional. No, sí, digo, una medida en medio de la recesión que atraviesa la economía y que expone claramente, como decís vos, Juli, la necesidad de juntar reservas, no sólo para estabilizar el tipo de cambio, recordemos que gracias al blanqueo también y el ingreso de dólares, se vivió esta especie de veranito cambiario, con el dólar estable y los dólares financieros también a la baja. Bueno, ahora el gobierno extiende el blanqueo para tratar de mantener por lo menos la estabilidad macro hasta el 30 de octubre. A lo que decía Julián, el comunicado que estamos viendo ahí especifica, Juli, solamente el efectivo regularizado hasta el 30 de septiembre podrá ser retirado parcial o totalmente a partir del 1 de octubre, tal como fuera estipulado originalmente. A partir del día en que se retira cualquier monto en efectivo, no se podrán regularizar montos adicionales. Y si no, pueden quedar 30 días más hasta el 1 de noviembre. Bien, no se pueden sumar. Entonces, gracias, Colón. Gracias.